En tus manos yo aprendí a beber agua Fui corión que se quedó preso en tu canta Porque yo corté mi saba y era el piste que me daba Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti, siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darme Que tú en mí se me cansé Que te abonar a otro cielo Que te abonar a otro cielo Que te abonar a otro cielo Déjame encender la luz, no quiero nada Si esto hubiera sido ayer, no tomaría La primera vez que te abonar a otro cielo Ya no vuelvas a buscarme Ya no vuelvas a buscarme Que te abonar a lo mejor La primera vez que te abonar a otro cielo Ya no va a buscarme Que se te abonar a otro cielo Gracias.